Las lluvias en el país se desataron en agosto incluso cuando se esperaba que estas comenzaran a aumentar a mediados de septiembre. Ahora la región andina y el Caribe se encuentran registrando los efectos de la ola invernal con crecientes de ríos, deslizamientos de tierra, entre otros efectos que se espera también lleguen a la Orinoquía. Conéctese que le contaremos por qué se adelantó la temporada de lluvias, cuáles son las regiones más afectadas y qué podemos hacer al respecto. Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos, estas precipitaciones atípicas en 20 de los 32 departamentos han afectado a más de 3.266 familias, cuatro personas han muerto y tres personas han resultado heridas. A la fecha, las regiones más afectadas han sido Cundinamarca, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Meta, Sucre, Córdoba y Magdalena. Y entre tanto, por el Caribe colombiano, el tránsito de la onda tropical ha dejado su huella en el Atlántico, Bolívar y La Guajira. Pero, ¿qué pasó? ¿A qué se debe realmente la llegada temprana de estas lluvias? Pues para resolver estas preguntas, hablamos con Daniel Uceche, jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM, y nos contó a qué se debe. Las lluvias de estos últimos días, registradas durante los meses de julio y agosto, han sido producto del paso de ondas tropicales, las cuales han venido pasando de manera frecuente durante estas últimas semanas. Adicionalmente, se han movido de manera lenta, condición que ha favorecido un incremento de las lluvias en varios sectores de las regiones Caribe, Andina, Orinoquía. Bueno, la Orinoquía está con la temporada de lluvias en curso, de igual manera la Caribe, y sectores de la región pacífica colombiana. El IDEAM también señaló que hay un 69% de probabilidades de que el fenómeno de la niña impulse el aumento de lluvias en el país. Mientras los pronósticos indican que la segunda temporada de lluvias tendrá sus picos más fuertes en octubre y en noviembre, pues nos preguntamos qué pasará con las regiones que son más afectadas. Por ejemplo, la Mojana en Sucre, que según el reporte de la gobernación del departamento, ya hay unos 9.162 damnificados por inundaciones debido al desbordamiento del río Cauca. O también, qué pasará con San Andrés y Providencia, que aún no se recupera del paso del huracán Iota de 2020. Pues bien, en la Mojana ya se extendió el estado de calamidad pública por tres meses, mientras que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que ha estado presente por la emergencia, adelanta la distribución de ayuda humanitaria y señala que ya ha distribuido cerca de 7.000 kits con alimentos y otros elementos para la comunidad. Además, afirmó que se entregará por parte del gobierno al departamento un bote de unos 300 millones de pesos para ser usados en tiempos de emergencia y mitigar los riesgos. Por otro lado, aunque Lidán descartó la posibilidad de que la onda tropical atravesara el archipiélago de San Andrés y Providencia, se espera que en el fin de semana la onda incremente sus lluvias con descargas eléctricas y vientos fuertes en el Caribe, incluida esta isla. Mientras crece la preocupación por la temporada de huracanes que se avecina y que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos calificó como una de las más activas de la historia, pues la Universidad Nacional envió una carta al presidente Duque en la que le solicitó acelerar las obras de reconstrucción para que esta isla pueda enfrentar la emergencia cada vez más cercana. Según el centro estadounidense, se calcula que hayan entre 15 y 21 tormentas tropicales y de 7 a 10 huracanes, de los cuales hasta 5 de ellos podrían llegar a la quinta categoría con vientos de más de 250 kilómetros por hora. Los efectos de la ola invernal pueden ser dramáticos y no se toman medidas a tiempo para mitigar las afectaciones a la población, ya que con el incremento de las lluvias también aumenta la posibilidad de las crecientes súbitas y los deslizamientos de tierra. El IDEAM hace un llamado para compartir esta información con familiares y amigos y a las instituciones a hacer el correspondiente mantenimiento de los acueductos, entre otras. Adicionalmente, les recomendamos a la comunidad no arrojar basuras ni escombros en quebradas, ríos y calles de centros urbanos, ya que esto nos genera inundaciones. Estar atentos durante los próximos días a los comunicados que emita el Instituto y las demás autoridades locales y municipales de emergencia y de gestión del riesgo. Más información acerca de la temporada de lluvias en el país, además de la actualidad nacional e internacional, la puede encontrar en nuestro portal web www.elnuevosiglo.com.co y nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Hasta una próxima ocasión.